Ok, vamos a abrir el chat ¡Me cago en la mierda! ¡Puerto de la mierda! ¡Vuelve a comer! ¡Coyo! ¡Coyo! Discúlpenme, discúlpenme ¡Coyo, marido! ¡Ceo! Me salió la notificación de esa mierda De esa tipa de mierda en mi directo ¡Me sigue saliendo! No puedo abrir ni una pinche No puedo abrir pinche chat Porque me quedan a la tipa de ahí A la corrupta de esa maldita sea Estoy arrastrada Acabo de desactivar todas las notificaciones Y me salió su pinche Extreme Abrí mi chat para hacer mi sorteo Y me pone A la corrupta de esa Operación Cochón Estoy harta de esa mierda Las horas que se pasa ¿Está viendo las piernas? ¡Wei! Acabo de desactivar mi notificación Y ni siquiera sigo a la mierda